Bueno, vamos a coger otros equipos, a ver si encuentro mi media granja. Ahora voy a jugar diferente, porque tú haces mucho el bongo. Yo creo que te voy a jugar de una manera estratégica, de que tú no te cae el balón, porque si tienes el balón, no marcas, mierda. Mira, madre mía, ya casi no es tu primero. Bueno tío. Es que tiene tu otra, es increíble. El tío la coge allí y venga. Es así que nada tío. El tío la coge allí. Yo desde un momento en el 8. ¡Gol! A ver si, a ver si tiene tu mano. Yo le voy a dar una bola en mi sofá. ¿Qué dices? ¡Estamos bien! ¡Que ya soy el bueno! ¡Sube velocidad tú! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Papá! ¡Au! ¡Au! ¡Toma! ¡Au! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué hacía ahí en el suelo del final? ¡Jajajaja! ¡No sé! ¡Gol! 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 ¡Papá! ¡ temer! ¡Au! ¡ oh! ¡Mira! pero vaya y ya tengo dos goles que buena no corre 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 primera parte venga va puchilla es mas porque no bueno vamos a sacar jajaja bledito esto no lo saques bueno que buena que buena que buena es que es buena chile con el super pie ¡hamar! ¿Por qué me dan un pie? ¡Qué bueno pase! ¡Qué bueno pase! ¡Qué bueno pase! Vamos ¡Porque eres tan malo! ¡Eso era wow! ¡Au! ¡Qué operación! ¡Buenísima! Pase, empujando ¡Eso es oloca! ¡Hijo! No, 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 no tengo que pensar Oh wow What are you doing? Watch out! It's the leg! No! No, why are you? It's super fast I'm winning No, no! No, 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 no Toma ¿Qué haces? Estoy ganando ¿Qué? No, 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 no Brasil Has Speed up ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Shoot! ¡Aaah! ¡Esta basta es muy bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me viene! ¡Shoot! ¡Gol kick! ¡Me venía a 50! ¡He's alone ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien, Mar! Pues nada ¡Al final has ganado tú otra vez! ¡Marco! ¡Marco, buen! Nosotros estamos aquí ¿Vale ya? ¡Arribacha! ¡La última! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.